¡Viva Santino! Este es el grito que estremece en Nicaragua Este es el grito que expresa la dignidad Tiene la altura de montar Coloridas caminatas victoriosas recorrieron las principales calles de los diferentes municipios del departamento de Huaco con la participación de militantes en la celebración del 43 aniversario de la Revolución Popular Sandinista reafirmando su compromiso a continuar manteniendo vivo ese legado que nuestros héroes y mártires nos dejaron Nuestra Nicaragua celebra 43 años de revolución, 43 años que fue libre 43 años que hemos venido restituyendo derechos, restituyendo todo para las familias nicaragüenses Eso estamos celebrando el día de hoy, nos sentimos felices, nos sentimos orgullosos Seguimos siempre apoyando nuestro frente sandinista Por eso, porque estamos aquí celebrando esta actividad preciosa No importa lo que caiga, truene, relampaguee, nosotros siempre estamos activos, no hay problema Por más victoria, seguimos cultivando paz, seguimos cultivando por venir Gracias a la compañera Rosario, al comandante Daniel, siempre están pendientes de sus pueblos Camuapa, diciendo presente, este es 43-19 Vamos adelante por más victoria, porque estas son las conquistas del pueblo Estas son las conquistas de la restitución de derechos para el pueblo de Nicaragua Desde el departamento de Boaco para Noticiero 6, informó Araceli Martínez